Música 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 Salud 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 Y te vengo a Saludarme Venimos Todos con gusto Y placer Felicitarme El día en que Naciste Nacieron Todas las flores Y en la Vida del bautismo Cantaron Con mis señores Música 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 Y Por vida Por vida Por marca Compartimos con navigation Desienta El Señor despierta, mira que ya amaneció, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Mi placer felicitarle, ya viene amaneciendo, y a los judíos, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. La luna ya se metió, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Nos mandó el amigo muy cercano de Nelly's, de los nopales, tenemos sal de maramada. La mejor del mundo, aunque no nos patrocine. La mejor del mundo, aunque no nos patrocine. ¿Es muy buena? Sí, 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 sí. Sí huele. Y una perra que está esperando a que se caiga la comida para comer. Este outfit no es patrocinado por 5-11. Lo que si me quisieran patrocinar, son patrocinados. Yo ya mandé comprar mis patrocinados para ser igual que ya yo. Sí, conce México, si están viendo estos, mándenos ropa. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. ¡Guau! Sí. ¡Guau! ¿El trazador cómo se ve? Bien, se ve muy pro. ¿Eso va a estar hasta como pasado mañana? Sí, no importa. Pero tengo más. Se ve muy bien. Vamos a hacer una toma cool, en la que le haces como un personal Jesus, que en cámara oriental es así. Ahorita va así como salud. Ahorita va así como salud. Imagínate, tú también. También. No, pero yo creo que las tóxicas se saben tóxicas. Machu. ¿Los tóxicos? Ellos no, ellos no dicen nada. Ellos no se saben. ¿No soy tóxico? Tú ni eso sabes. Sí eres. Así que... No, yo soy machista contra los tóxicos. Ah, bueno. ¿Qué asco? No, esta va a estar. Hablando de feminismo, ahorita acá Clayford. Ay, qué bien me salió esa tortilla, ya me puedo casar. Es lo más machista del mundo. Que significa que ya que puedes cocinar bien... Ya está lista para casarte porque ya vas a con satisfacerse. No, no, en serio, son machistas tus pensamientos. Yo no le voy a ir cocinando a otra persona. A ver, pero el comentario de que... Ay, me salió bien la casilla. Es machistísimo. No, todos los hombres lo pueden decir también. Pero de todo modo es machista. Viene de un lugar machista. Yo quiero que nada más me cocinen mis cosas, ya. Ok, pero de eso no estamos hablando. Ay, ya te puedes casar. Es súper machista. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? Ya te casaste, mucho amor y todo. ¿Y si te da hambre? No, no, no. Es que no estoy diciendo que está mal que cocine una mujer. Lo único que el nerd no sabe cocinar es atún. Sí, una lata de atún como con valentina. No, lo revuelto bien, omelette. Lo revuelto, maruchan, cereal. Pechuga de pollo. No, nunca lo he hecho, pero creo que me saldría bien. ¿Cuándo le vas a dar vuelta a una pechuga de pollo? O sea, ¿cómo? Cuando estés sudadito arriba. Cuidado. Sí. El punto no es ese, el punto es que decir, hemos crecido en una sociedad machista, ¿ok? Es la realidad de las cosas. Así que, obviamente, van a haber ciertas cosas que vas a decir y a ser machistas que no te das cuenta. Cómo decir, ya te puedes casar. Identifica dónde viene. Vienen de decir que ya, cuando una mujer está lista para cocinar, ya está lista para casarse para que después esté feliz. Te empiezas a dar cuenta de lo que la dejaste decir. A ver, una encuesta, encuesta, encuesta. Así que, vote usted, Leonardo Aguilar, ya se puede casar. ¡Y la perra! Leonardo Aguilar y la niña, ven qué guapa amaneció. Sí, se puede casar. Vean, vean la pársela así. Rodrigo, ¿le tapas? Gracias. Vean qué guapa y flaquita amaneció ahí. Muy flaquita. Las tortillas están ahí. Yo me llevo. Yo cebolla, ¿eh? Yo cebolla. Porque si no, nos ganan la fosca. Mamá, ¿cebollas? ¿Dónde me tuviste? ¿Por qué trae? Porque quiero saber si no me voy a ir más. Te quedaste sola en San Antonio y luego mi papá se fue a trabajar. ¿Y qué le pasó a Antonio cuando yo nací? Se puso celosito, empezó a hablar así como... ¡Cula, mami! Ah, sí. ¿Qué hizo? El güey. Cuando yo nací, me platicaba, empezó a hablar como... ¡Cula, mami, ¿cómo estás? ¿Qué tienes, hijo? No, yo quiero. ¡Ay, mi papá, cómo está! ¡Ay, mi papá! Así hablaba. ¿Y vos sabes que fue bien bully y el güey tu amigo? Fue bully. Fue bully. ¿Sabes qué hacía? Como me llevo 8 años, ese era mi ídolo, ¿no? Yo de 5 años con un hermano de 13. ¿Y d'idolo? O de 8 años con un hermano de 16. Entonces yo les decía... ¿Te acuerdas del club libanés o no? En México. Bueno, ustedes tenían una inversión en el club libanés. Hay por revolución de tenis y de no sé qué. Era un club, un club campeche, un club deportivo. ¿Y todos los primos siempre se iban ahí? Y yo quería ir con los primos, todo el tiempo quería ir con los primos. Miraba a mi hermano y me decía... ¿Ya estás listo? ¿Ya nos vamos? No, todavía no, pero me voy a bañar. Espérame, porque si no me regaña mi mamá. Ok, te esperamos. Vete a bañar, aquí te esperamos. Ya nos vamos. ¿Eh? Rápido. ¿Y ahí te iba yo a bañar? Y cuando salía, ya se habían ido. Pero me la hacían, ya tiró por viaje. Y algún día me dejó en el club libanés. Ahí me dejó. Yo solito y... ¿Y va? Luego que sí, le enfequé unos camionazos. Después ya voy hasta... Se hace un lado cada vez que me voy a llegar. No, no es cierto. ¿Lo llevaron, ven? ¿Libanés? ¡Claro! Y le pusiste una regañada que dio un juez de locas. ¡Horribe! ¿Tú te acuerdas que tu papá vivía con nosotros en Remolinos 132 o no? Yo me acuerdo de mi abuelo, de tu papá. Con mucho cariño. Era muy bueno tu papá. Yo me acuerdo que nos sobornaba a todos los niños. Que nos daba... Nos daba nuestro domingo, y nuestro lunes, y nuestro martes, y miércoles, todos los días. Y enfrente de la casa había una tiendita, chiquitita. Que me dio unos chicles cuadrados, así que se llamaban canuro, buenísimo. Entonces yo me pasaba de la casa, cruzaba la tiendita, cortaba mis canuros. Me regresaba. No había Netflix, no había YouTube, no había Instagram, no había teléfonos celulares. No había nada. No había niñas aburriciones, hijas de una jodigada. Y luego, yo veía caricaturas, nada más en la tarde, después de clases. Era ya entonces cuando las cosas se ponían bonitas en el día. ¿Veías el tío Gamboín? Veía el tío Gamboín. Buen cotorreo, mi Gamboín, buen cotorreo. ¿Querés un tío Tito? No me acuerdo. Era del tío Gamboín. ¿Tito porque era en el Canal 5? No me acuerdo, fíjate. Ay, entonces a lo mejor soy un poco más riusera de los personajes de tío Gamboín. Es que le sacaban muchos muñecos. Ah, eso sí me acuerdo. Es el club que el tío. ¿Sabes qué me encantaba en la tele? Los polivoces. Eran weyísimos. Buenos tiempos aquellos, Omar. Ser niño en los 70 y 80, muy interesante. Aunque bueno, a partir de la mitad de los 70, porque así a finales de los 60, entonces. Que me acuerde que me empiezo a acordar como a los 7 años. Traen 70 y 85, 76. ¿Qué más me acuerdas de la música? De la música. Perra, cómetelo. Hice una manda de que voy a traer estos mismos zapatos toda la cuarentena. ¿Se acuerdan? Si son seis meses, seis meses. Nueve, nueve meses. Un año, uno. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Ya tiene la cuarentena? Ya tiene toda la cuarentena. ¿Se platicó? 90 días. Hay unas peludas ahí, que por cierto, se ven horribles. Por favor, no se compren esa cosa. Este, no las encuerdan. Si a ustedes les gusta, está chido. Si a ustedes les gusta, está bien, no hay ningún problema. Pero hay unas cartugas que es, la verdad, no es bien ridicule. Y todavía me necesitan los crocs. Oye, pues, amor de Dios, es que no son los crocs, es negado. ¿Qué tiene que haber negado los crocs? O sea, entonces me vas a tirar a mí porque ya, ya, ya empiezan a tener más heredas. Uno tiene que andar como uno se sienta. Bien, a gusto. Exactamente. Nada más que no me pongan agua porque no... ¡Qué huy! ¡Adiós! No, ya no tienen nada, nada. Ya no tienen nada. Ya están listos. Están bien para patinar perfectamente bien. Me voy a hacer otro cartuaje como este. A ver. ¿Te gusta? Es un pescado nadador. Yo me voy a poner a la llanera vengadora en cuanto regrese a Los Ángeles a América. ¿Es mi abuelito, Flor? ¿Está? Ay, es la llanera vengadora. Dice que le gusta. Te iba a platicar que me lo voy a poner en toda la tierra. Pero también pescado. Oye, yo que acá voy a poner al diablo. Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? Y yo acá, acá, acá de este lado. Un olívoro en ropa. ¿Pescada? Con la boca abierta. Y arriba cae en la izquierda una rata. Ah, una vez les tengo que contar esta anécdota que no pensé que iba a contar, pero ahora la voy a contar porque me va a ser chistoso. Una vez estábamos en una ropa de Leonardo y yo y estábamos en una entrevista y le preguntan y le dicen, Leonardo, ¿qué tal te fue con tu tatuaje? Así ya, asumiendo que tenía o no. ¿Qué tal te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué es? Y Leonardo y yo en un momento nos estábamos viendo los dos así y dijimos... Les vamos a decir que sí tienen tatuaje. Así que dijimos, es una ardilla que se está agarrando de su pezor como si fuera una nueva. Tengo una ardillita aquí en el pecho. ¿Aquí en el pecho? Porque llegaron y me dijeron así que seguros, ¿no? Sí. Tengo una ardilla en el pecho, haciéndole así a mi pezón. Pero lo dije súper serio. Oigan, hablando del pezón. Dios mío. Voy a contarles aquí en el blog. Sinceramente, de verdad quiero una respuesta. ¿No quiero una respuesta religiosa? No quiero una respuesta de ningún versículo que se sepan de memoria, ¿ok? No quiero saber nada que se aprendieron. Quiero saber qué piensas. ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué les enseñaron? Ok. ¿Cuál es la diferencia? No biológica, anatómica. El carácter necesario, sino nada más visualmente. ¿Cuál es la médica diferencia entre un pezón... Aparte de los pelos que le crecen a uno como hombre. A las mujeres también. En un pezón masculino a un pezón femenino. Es una pregunta. Y no me salgan con que... Ay, deja a tus hijas que anden con los pezones de hue... No, no me salgan con tarugadas. Sé lo que están pensando y ya lo pensé yo después. Pues diez veces más adelante, ¿ok? Entonces relájense. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre un pezón de mujer y un pezón de hombre? La sociedad ha sexualizado el pezón de la mujer. El pezón de la mujer se usa para que todos los que estamos aquí hayamos podido haber comido antes de que pudiera mamarricar. La sociedad dijo a las mujeres se les tapa el pecho para que nadie se las vea y se creó algo sexual. Hay muchísimas culturas que no ven el pezón de la mujer como algo sexual. Aquí como menso. Sí, todo el mundo dice, uff, chichis. El punto es, el punto es que se confunde la gimnasia con la magnesia. Cuando una mujer no está en ninguna actividad sexual ni está teniendo ningún tipo de roce con otra persona. De su mismo o diferente sexo. De una manera erótica, totalmente diferente a que es la p*** de Azolier, por favor. O sea, ¿qué tiene que ver entonces con un hombre si pueda salir con la chichis de hueá en todos lados? La pobre mujer no entiendo el punto de por qué. Quiero saber la diferencia. No tengo expresión, mi amor, suavecito. El punto es este, señoras y señores. Es insostenible. Ya, es insostenible. Está basado en, está basado en costumbres culturales hasta cierto punto muy limitantes. No, no quiero que anden con el pezón de fuera. No, no, quiero. Bueno, así se puede, pues porque no. Pero quiero que no sean incongruentes. Que la humanidad no sea incongruente. Eso es todo. Y ya nada más. Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Miedo a no saber qué piensas. Si te hago falta, ganas de tirar mi ego por la ventana. Y me pregunto, ¿qué hago aquí sin ti? No, 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 no. Sé, sé, sé que el amor...